Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta clase y por momento última grabada porque la semana que viene la idea es hacer una clase en vivo, ya les van a llegar instrucciones a través del campus de cómo nos conectamos, pero bueno, la idea es hacer una clase por Zoom para hacer las devoluciones de un ejercicio de escritura que les voy a proponer hoy y también tener una clase breve sobre gótico que va a ir en tándem con la clase de Sandra Gasparini que empieza la unidad 3. La idea de hoy es cerrar justamente la unidad 2, en teóricos van a ver con Pablo, Martín Fierro y las aventuras de la China Iron y la idea es trabajar en práctico reescrituras del Martín Fierro, dos reescrituras muy importantes en el siglo XX, una es un cuento de Borges, la otra es un fragmento de un ensayo crítico de Ezequiel Martínez Estrada, así que bueno, arranco así no nos vamos tanto de tiempo como la última vez que cuando terminé de grabar me quería matar, y así que quiero ser más breve, espero ser más concisa y breve esta vez. ya me harán su devolución personal cuando tengamos la clase en vivo, che, parar de hablar un poco sería, ¿no? esperen que empezamos por atrás, no, ahí va. Bueno, como siempre tengo acá mi ayuda a memoria. Bueno, como les decía, ¿no? Hoy empezamos con, empezamos y terminamos con Martín Fierro, la idea es ver justamente estas dos reescrituras, estas son imágenes, la anterior era una imagen de la última, una de las últimas ediciones que hay de Martín Fierro, que es de Penguin, con prólogo de un crítico argentino, un escritor y crítico argentino, Carlos Gamerro, y bueno, la idea siempre es mostrarles cómo a partir de las imágenes también se reescriben estos textos clásicos, y acá tenemos una imagen, un Martín Fierro ilustrado por Carlos Castañño, que también es un artista muy conocido, conocido del siglo XX. También para que vayan viendo cómo fue representado, cuánto de esas ilustraciones nos dicen de cómo es interpretado en diferentes épocas el Martín Fierro, eso es lo que quería mostrarles con estas ilustraciones. La idea justamente de hoy es trabajar con estas dos versiones clásicas de Martín Fierro, las cuales a su modo, cada una, una desde la ficción y otra desde la crítica, reescriben, reinventan, y uno podría decir, abordan crítica y ficcionalmente el poema gauchesco de José Hernández. Antes de entrar a estas dos versiones de escrituras, les armé una breve línea de tiempo, que es lo que más me costó de toda la clase, armar esto, esos cositos que ven ahí cada una de las entradas, es lo más difícil que manejé en mi vida de computación, así que, nada, espero que luzca. Bueno, pero la idea de la línea de tiempo era justamente situar, muy brevemente, esto que vamos a ver en el teórico y en el práctico, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Justamente cómo un clásico permanece activo, a Pablo le gusta decir, suele decir que el Martín Fierro es una usina de historias, justamente, no todos los clásicos son reescritos de la manera en que fue reescrito el Martín Fierro, reeditado, reinventado, y eso es una característica propia del poema, ¿no? Que, bueno, me imagino que Pablo lo trabajará en clase, así que no quiero pisar, pero realmente de la publicación original del gaucho Martín Fierro, ¿saben, no? Que aparte el poema, en realidad, originalmente fue publicado en dos partes diferentes, con siete años de separación, lo que se llama la ida, ¿no? Lo que nosotros tenemos para leer en los teóricos, se publica en 1872, y es un poema que empieza y termina, y siete años después, en gran medida por el éxito que tiene Martín Fierro, y cómo circulan las reediciones que tiene, cómo es reproducido, tanto en impreso como oralmente, se publica, José Hernández se sienta a escribir nuevamente, y publica La Vuelta de Martín Fierro, que es cuando Martín Fierro vuelve del desierto, de estar siete años con los indios, como dice él, tras la muerte de Cruz, y se reencuentra con sus hijos, ¿no? La Vuelta de Martín Fierro tiene muchos relevos narrativos, son sus hijos y Picardía, ¿no? Él, sus hijos, Picardía, el moreno, la pasada con el moreno, quienes van contando esa historia de La Vuelta, o lo que pasó en esos años y cómo se reúnen. Pero, inicialmente, esto, ¿no? Lo que nos interesa es que el gaucho Martín Fierro, en un principio eran estos cantos iniciales, en los que un gaucho cuenta su propia historia, ¿no? Por eso se suele decir que Martín Fierro es una autobiografía ficcional en verso, ¿no? Porque es la primera vez que, en la historia de la gauchesca, un gaucho va a contar su propia vida, ¿no? La idea de la ficción enunciativa inicial del poema es aquí me pongo a cantar, ¿no? Un gaucho en medio de la nada, no sabemos bien dónde está, porque el poema no es muy explicativo en ese sentido, que performa, ¿no? Tiene un sentido performático el poema. Se pone a cantar, a narrar su vida, a cantar su vida, ¿no? A diferencia de otros poetas gauchescos, o otros textos gauchescos, precedentes que en general planteaban una relación dialógica, se le habla o se amenaza a un otro, pero siempre hay una idea implícita de diálogo, ¿no? Tanto en Hidalgo como en Azcazubi, que en Azcazubi aparte hay otra complejidad que tiene que ver con la idea de la gaceta, del gaucho gacetero, y en Del Campo, que es un gaucho que va a la ciudad y ve una obra en El Colón y cuenta, cuando vuelve al campo, lo que vio. A diferencia de todos estos gauchos, es la primera vez, podríamos decir, que el gaucho va a hablar de sí mismo, va a contar su propia vida, ya no lo que hace el adversario o lo que vio en la ciudad. Y esto es un hecho inédito y muy eficaz a la hora de interpelar a quienes se pretende interpelar con el poema, que es básicamente a los gauchos, a los paisanos, ¿no? José Hernández va a hacer explícita esta intención del poema como un texto pedagógico, que se va a transmitir saberes y enseñanzas a otros gauchos, y también a la clase dirigente a la cual se denuncia, los gobernantes, los políticos, que maltratan a ese gaucho y lo llevan a la violencia, a ser un gaucho materero, ¿no? Ese es como el doble público que tiene el poema. Y en un principio, en todos sus años iniciales, el poema va a probar ser sumamente popular, sobre todo entre el público iletrado, ¿no? O semiletrado. Justamente el gaucho Martín Fierro lo que va a tener es que va a empezar a circular, se va a leer en voz alta, se va a leer, se va a publicar en gazetas, en la campaña, en el campo, en las zonas rurales, estas orillas de la ciudad, de las cuales habíamos hablado en clases anteriores, a un punto de que incluso se empieza a advertir, porque claro, lo que cuenta la ida, lo que cuenta esa primera parte del poema, es la vida de un gaucho que mata, ¿no? Un gaucho materero que huye, que es un desertor, digamos, que entra en conflicto con la ley, por culpa de la ley, diríamos, ¿no? Y que es llevado a la frontera, que huye de la frontera, deserta el ejército, y termina, cuando vuelve a su hogar, se encuentra que no tiene nada, y termina siendo un asesino, ¿no? Huyendo y peleando con partidas. Hasta que se encuentra con Cruz, un personaje central en la clase de hoy, y deciden irse juntos al otro lado de la frontera a vivir con los indios. Ese es como el argumento básico de la ida. Lo cual era un argumento como bastante peligroso, en el sentido de que no, como dice Martínez Estrada, es una sublevación ese primer poema. La vuelta va a plantear otro tipo de relaciones, tanto con el Estado, como con la ciudad, y como también con lo que se dice a esos otros gauchos, ¿no? Es un momento en el que la vuelta cierra justamente, en vez de haber un duelo a cuchillo y una payada, ¿no? Con el moreno, que viene a vengar la muerte de su hermano, y también el otro aspecto central es que cierra justamente con los consejos de Martín Fierro a sus hijos. ¿Cómo ser un buen gaucho? Ese es parte del viraje, ¿no? Que hace el personaje, y que ha sido tan analizado en la historia de la crítica argentina, va a ser una de las obsesiones de Martínez Estrada, y también fue parte fundamental del análisis que Josefina Ludmer hizo del poema más adelante. Pero que no forma parte, no me voy a ir de tema, de esta clase necesariamente. Entonces tenemos, ¿no? En 1872, 1879, el gaucho Martín Fierro, La vuelta de Martín Fierro, muy exitoso, muy popular, un poco mirado con desconfianza a algunos colegas de José Hernández, que era un escritor, José Hernández era sobre todo un político, un hombre de prensa, un periodista, pero sobre todo relacionado con su actividad política, que prácticamente no tenía obra, tenía obra periodística, pero no obra literaria. y que tiene muchos colegas letrados, digamos, por ejemplo, Guido Hispano era uno de sus, con quien salía siempre a pasear y que habla a favor del poema, por ejemplo, pero que al mismo tiempo lo miran, lo valoran, y al mismo tiempo lo miran con desconfianza por su incorrección lingüística, por ejemplo, justamente recurrir a la gauchesca, por los mensajes que puede llegar a despertar, sobre todo la ida, ¿no? Es decir, eso, pero es mirado eso como un poema popular, ¿no? Esto es a comienzos, digamos, en los inicios del poema. ¿Qué es lo que pasa? En 19... a principios del siglo XX, sobre todo alrededor del centenario, se producen una serie de cambios, dos, lo digo rápidamente como para que nos situemos, pero que tienen que ver, por un lado, con la resignificación de la figura del gaucho, básicamente porque ya no, ya se produjo, digamos, la campaña del desierto, ya no se necesitan gauchos para ir a la frontera, ¿no? A pelear con el indio, ya tampoco se necesitan, ya se usó como carne de cañón para la guerra, para la guerra de la Triple Alianza, y por un lado, la ciudad ha avanzado relativamente sobre el campo y ha organizado de otra manera la producción en el campo, básicamente a través de la figura de la hacienda, ¿no? Los grandes latifundistas que organizan, reorganizan el territorio, sobre todo bonaerense, después de la campaña del desierto, y por otro lado, la aparición de un nuevo sujeto muy importante en la Argentina de principios del siglo XX, que es el inmigrante, ¿no? El inmigrante, las inmigrantes que son quienes van, sobre todo el inmigrante, que son quienes van a ser la fuerza de trabajo de esa pampa rica y terminan en gran medida asentados en las ciudades, ¿no? Va a ser el inmigrante justamente quien se empieza a convertir, ¿no? Porque es un inmigrante que llega organizado, politizado, ¿no? Que empieza a reclamar determinadas condiciones laborales y determinadas protecciones laborales, es el momento del principio del siglo XX, es el momento en el que se empieza a organizar la clase trabajadora en la Argentina de la mano de ese muy incipiente proceso de urbanización y de industrialización, ¿no? En el medio de ese momento de modernización y de la aparición de estos sujetos, ¿no? El gaucho es retomado alrededor del centenario, ¿no? Un momento de mucha reflexión en torno a lo nacional, es retomado como un símbolo del pasado que pasa a representar la identidad nacional, ¿no? Lo propio frente a ese enemigo de ultramar, ¿no? La plebe ultramarina como la llama Lugones al comienzo de El fallador. Y esta operación fundamental, es una operación mucho más amplia, pero se cifra o se cristaliza en dos textos muy importantes para el campo literario del centenario, que uno es El fallador de Lugones, que en realidad es una serie de conferencias que Lugones ofrece en 1913, ¿no? Todo esto tiene que ver con los festejos del centenario, piensen que el centenario va, es como pasó con el bicentenario de 1910 a 1916. Entonces, en ese momento de festejar, reflexionar sobre quiénes somos como argentinos, qué es la patria, qué es la nación, Lugones, que es en el momento el poeta, el escritor más importante de la Argentina, ofrece una serie de conferencias en el Teatro Odión, a las que, para que se den una idea de lo importante que son, va el presidente Roque S. Peña, en las que plantea que el Martín Fierro es nuestro poema nacional, digamos, el texto más importante hasta ese momento escrito, y que es nuestro texto más importante porque pertenece al orden de la épica, ¿no? Lugones lo que hace es de alguna manera disolver la figura de Hernández y lo asocia a las epopeyas homéricas y al cantar del Miosit, sobre todo, ¿no? La idea de que hay un poema que representa el ser nacional, ¿no? Entonces, en esa operación crítica que propone Lugones va a asociar justamente la lengua, ¿no? La lengua del poema, la gauchesca, con la idea de esencia, ¿no? Hay algo que surge de la tierra, ¿no? Somos esencialmente una raza gaucha, de raza y de pueblo, para contraponer justamente con estos otros sujetos que se empezaban a percibir como un peligro, ¿no? Identificados con la inmigración, masiva, aparte, ¿no? Promovida por el propio Estado Nacional. Y esta operación es sumamente eficaz porque a partir de Lugones y de otro crítico muy importante de nuestra literatura que es Ricardo Rojas que plantea desde otro lugar pero también digamos, desde un lugar no tan centrado justamente en la idea de de raza en términos de política anti-migratoria, ¿no? como aparece o deriva del texto de Lugones, sí va a haber una lectura telúrica si se quiere y esencialista por parte de Rojas del poema que va a aparecer, también va a ser central porque en 1910, ¿no? De nuevo, todo alrededor del centenario, Rojas inicia, da comienzo la cátedra, la primera cátedra de la literatura argentina de la Universidad de Buenos Aires, la que existe hasta hoy y comienza justamente con un análisis planteando que el Martín Fierro es nuestro texto más importante en nuestro poema nacional y trabaja sobre la idea justamente de la esencia, ¿no? De que Martín Fierro representa una esencia nacional, ¿no? Asociada al suelo y al al suelo y a los gauchos como sujeto, como emanación, de ese suelo, que va a trabajar, que digamos que después va a aparecer plasmada en el primer tomo de su historia de la literatura argentina, que es Los Gauchescos. De acá también podríamos hablar mucho porque justamente esta operación que hace Rojas es fundamental, digamos, sigue teniendo efectos sobre nuestra literatura al día de hoy, ¿no? Se sigue pensando, la crítica actual, sigue pensando que la gauchesca es un fenómeno muy particular de la literatura argentina y central en nuestro canon, ¿no? A las innumerables relecturas de Martín Fierro y reediciones, me remito, pero también porque, digo, básicamente lo que va a hacer Rojas cuando publica este primer tomo que es Los Gauchescos es correr a los románticos de la centralidad del canon, digamos, del origen de la literatura argentina. Algo que vuelve a mover viñas, ¿no? Cuando dice, ¿no? La literatura argentina empieza con una violación. Estas son todas operaciones de canon, ¿no? Operaciones críticas que nosotros estudiamos para ver justamente cómo la literatura se mueve, es reescrita y reinventada a partir de la crítica en diferentes momentos de nuestra historia. Este momento, como decíamos, es fundamental porque es el periodo, es el momento de canonización del poema. Decíamos, Hernández en su momento fue muy popular, pero no es percibido como el escritor, el escritor de ese momento, ¿no? Del siglo XIX, ni fundador de nada, sino que esta operación se produce a posteriori cuando él ya hace años que está muerto. Y justamente, y también explico todo esto, hice toda esta introducción, porque justamente contra esta operación que, de alguna manera, va a escribir primero Borges y después Martínez Estrada, ¿no? Entonces, por eso repongo todo este primer corrimiento. Es el momento, de hecho, es a partir de El payador y la historia de la literatura argentina que se empieza a leer el poema como uno solo, ¿no? No con estos siete años de diferencia que les comentaba, por ejemplo, ¿no? Y, justamente decía, ¿no? El primero que va a, bueno, no sé si el primero, pero una de las personas que discutió con estas hipótesis de una forma más eficaz fue justamente Borges que, antes de escribir biografía de Tadeo Isidoro Cruz y otros poemas que reescriben Martín Fierro, va a escribir una serie de ensayos en los años 30, los años 30 piensen que es un momento de auge del ensayo argentino y de lo que se llama el ensayo sobre la identidad, ¿no? En los años 30 un escritor central de ese momento es alguien que hoy en día es prácticamente olvidado solo de ser en la facultad que es, por ejemplo, Mallea y Mallea escribía, sobre todo conocía, escribía novelas pero sobre todo escribía ensayos, ¿no? A finales de los 30 es cuando Martínez Estrada publica la biografía de La Pampa también un ensayo central para pensar la literatura argentina del siglo XIX y es un momento en el que el ensayo ocupa un lugar muy central en el campo cultural, intelectual nuestro, ¿no? A diferencia de quizás lo que pasa hoy, que hoy el ensayo no es un género tan prestigioso o de tanta circulación, ¿no? Quizás podríamos pensar la crónica pasó a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces, por eso lo marco. Y en estos ensayos, conferencias, uno podría pensar más bien, Borges justamente va a discutir con las hipótesis de Lugones y de Rojas, ¿no? Estas dos conferencias son previas, ¿no? Son en realidad previas al 32 pero se publican en discusión, en el libro Discusión que es de 1932. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo marco estas dos porque son dos, eso, dos conferencias centrales para entender qué está haciendo después Borges en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Una de las cosas que va a... En el escritorio argentino y la tradición lo que va a plantear Borges justamente lo que va a defender es que la literatura no tiene por qué va a discutir cualquier tipo de esencialismo de la literatura nacional, ¿no? Entonces, y el género gauchesco justamente le va a servir para discutir esa idea esencialista de la literatura, ¿no? Entonces, él justamente va a hablar por ejemplo de el hábil error de Rojas, ¿no? De asociar la poesía gauchesca con el suelo, ¿no? Con la figura del gaucho, ¿no? Y lo que va a plantear por el contrario Borges es que la gauchesca es un género como cualquier otro, es un género de ficción, ¿no? Lo mismo plantea en relación con el color local, ¿no? Dice Borges, la idea de que una literatura debe definirse por los rasgos diferenciales del país que la produce es una idea relativamente nueva, ¿no? la idea de sacar cualquier tipo de esencialismo a nuestras ideas literarias. También es nueva y arbitraria la idea de que los escritores deben buscar temas en sus países, no por ser argentino tengo que escribir sobre la pampa, eso es lo que está diciendo Borges. Eso también, ahí también hay una operación crítica y literaria. Y por el contrario, bueno, y da un ejemplo que después ha sido muy discutido, pero que fue muy eficaz para defender ese argumento, ¿no? Que dice en el Alcorán no hay camellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, porque Mahoma como árabe sabía que podía ser árabe sin camellos, dice Borges. Y ese es un argumento central para pensar justamente por qué en Martín Fierro no hay color local, en el sentido de que Martín Fierro no se dedica a describir la pampa, ¿no? Está en la pampa, así que no necesita describirla, eso es parte de uno de los planteos de Borges, ¿no? En relación con el género. Con qué se considera cómo hay que escribir literatura argentina y nacional, ¿no? Y frente a esto, frente contra la idea del color local, contra la idea esencialista y la idea que asocia a lo popular con justamente la esencia y la tierra y la raza de Borges, perdón, de Rojas y de Lugones, Borges contrapone la idea de que nuestra tradición es toda la cultura occidental, ¿no? Dice, y dice justamente como nosotros estamos en la orilla del mundo, diría Salvo, ¿no? Como en el borde del mundo, tenemos más libertad para movernos con total irreverencia respecto de esa cultura occidental, ¿no? Y dice, y este es, digamos, este manejo irreverente de la cultura occidental es lo que ha dado consecuencias, las consecuencias más afortunadas en el pasado. Por ejemplo, Sarmiento, ¿no? Este es el planteo de Borges. Respecto a la poesía gauchesca, solo recorto dos ideas por una cuestión de falta de tiempo, pero lean estos ensayos porque son muy llevaderos, muy fáciles de leer y realmente muy actuales, digamos, siguen funcionando, no envejecieron. Borges va a plantear, va a historizar la gauchesca de una forma muy parecida a lo que después va a ser Ludmer décadas y décadas de después. Es decir, esta idea de que la gauchesca es un género que tiene un inicio y un cierre, ¿no? Por condiciones históricas y por, digamos, reglas internas literarias, ¿no? Que justamente fijan el género. De nuevo, la poesía gauchesca va a marcar la importancia del carácter letrado de la gauchesca él dice, ¿no? Del encuentro del gaucho y del letrado surge la gauchesca, ¿no? Dice, de ese asombro mutuo nace la gauchesca. La idea de que eso que nosotros leemos es lo mismo que cómo hablan los gauchos en La Pampa es una operación crítica, eso es lo que está diciendo Borges, ¿no? Hay pura artificialidad, eso es un poco lo que tratábamos de analizar en el caso de Azcazú y La Refalosa, ¿no? Cómo, está bien, es un gaucho que habla, pero es un gaucho que habla de manera muy particular y deliberada buscando determinados efectos, ¿no? Y determinada sensación en su lector. Entonces, por un lado, esto, la idea de que la gauchesca siempre es el cruce entre la oralidad y la escritura, entre lo letrado y lo popular gauchesco, y, por otro lado, una de las cosas, una de las ideas centrales que va a marcar en relación con el Martín Fierro, va a ir hablando de todos los poetas gauchescos, es que va a marcar esta idea de que el Martín Fierro es una narración en primera persona y que en tanto narración en primera persona, como una autobiografía ficcional en verso, lo que decíamos al principio, va a asociar al Martín Fierro más al género novela que a la épica. Ahí está discutiendo de nuevo con Lugones y con Rojas. Y este argumento es central justamente porque desarma la idea de que el Martín Fierro, eso es, ¿no? Es como si fuese un cantar de gesta, ¿no? Un poema ancestral que se circula de boca en boca, eso es un cantar de gesta, una épica, ¿no? y que representa al pueblo argentino. Por el contrario, una de las cosas que dice, más allá de que, bueno, Martín Fierro tiene un autor específico, que José Hernández, ¿no? Y más allá de que Hernández haya incorporado muchos dichos y refranes populares y eso es lo que lo asemeja, ¿no? Lo que le da la tonalidad de justamente de la idea de lo popular y la oralidad circulando en el poema, una cosa muy importante que marca Borges en relación con lo épico y la novela es que justamente lo que dice es en el Martín Fierro no legisla la épica, ¿por qué? Porque no hay dioses que intervienen en la vida de los hombres ni tampoco hay reyes, ¿no? Como es típicamente las historias de la épica tienen que ver con eso, con nobles que guerrean, con divinidades que intervienen en los destinos de los hombres, ¿no? Eso es, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea también, sino que es la vida de un gaucho que deserta, un gaucho desertor que se vuelve matrero una vez que regresa al pago y mata, ¿no? Esa es la vida de un hombre, no es un hombre ejemplar Martín Fierro, ese es uno de las los caballitos de batalla, ¿no? De Borges, que es central para pensar cómo reescribe después él estas versiones del poema. Y en ese sentido se parece más a un personaje de una novela de Dickens, dice Borges, que a la épica, a un, no sé, Ulises, por ejemplo, ¿no? En ese sentido habla de la índole novelística del poema Borges. Entonces, en base a estas ideas, ¿no? Que discute Borges con sus antecesores, vamos a ver un poco, vamos a retomar un poco estas ideas para ver cómo funcionan en relación con lo que el poema plantea en relación con Cruz, con el personaje de Cruz, y las relecturas de Borges y de Martínez Estrada. ¿Qué parece en Martín Fierro, no? ¿Quién es Cruz? ¿No? Entonces, lo primero que podríamos decir, ¿no? Es que Cruz es otra vida gaucha. Cruz es una vida, un personaje que es el único que va a hablar, ¿no? Va a tomar la palabra en el poema fuera de Martín Fierro. Aparece entre los cantos 10 y 13, ¿no? Y es alguien a quien Martín Fierro le cede la voz para que cante. Entonces, lo que va a plantear ese personaje que aparece ahí, ¿no? Para salvar a Martín Fierro, Se da vuelta, viene con la partida, se da vuelta y lucha con Martín Fierro, es justamente una vida que se parece y al mismo tiempo se diferencia de la de Martín Fierro, ¿no? Plantea como una especie de especularidad distorsiva. Entonces, parte de lo que nos interesa ver un poco antes de entrar a las reescrituras de Martín Centrada y de Borges es en qué se parecen y en qué se diferencian estas vidas, ¿no? Esta otra vida gaucha de otro gaucho cantor, ¿no? Los dos son gauchos cantores. Y lo primero que podemos notar es que los dos son hombres solos, ¿no? Que vivieron una edad de oro, ¿no? Tuvieron hacienda, animales y mujer, como siempre se dice, ¿no? Para Martín Fierro, parte de la misoginia tradicional de Hernández y que, bueno, quizá un cámara va ahí a cerruchar. en la novela y va a desarmar y, digamos, desarmar y rearmar de diferentes modos, es que, ¿no? La mujer es parte de la hacienda, es parte de las propiedades del gaucho, ¿no? Así lo enumera Martín Fierro en ese canto que se le llama la edad de oro. Entonces, los dos vivieron una edad de oro que se ve interrumpida por acciones del Estado, ¿no? En el caso de Martín Fierro es la leva, cuando lo llevan a la frontera, digamos, él no quiere participar de los comicios electorales, entonces, lo reclutan para la frontera. Y en el caso de Cruz se da a partir del desengaño amoroso y esa diferencia va a ser una va a ser una diferencia central como vamos a ver en el caso de Martínez Estrada. Por otro lado, también es importante mencionar que cuando se convierten en gauchos matreos, digamos, gauchos por fuera de la ley, Martín Fierro permanece solo mientras que Cruz se junta con otros, él refiere a eso, ¿no? Antes de reingresar a la ley, él matrea, ¿no? Roba, ganado, y se pelea, ¿no? Junto con otros gauchos. El siguiente elemento que tienen en común es que los dos son gauchos matreros, como decíamos, ¿no? Y ahí la diferencia es que mientras Martín Fierro permanece como un gaucho matrero, Cruz reingresa a la ley por un amigo que lo compone con el juez, ¿no? Y es gracias a ese reingreso a la ley que se convierte en sargento y que a través de esa ubicación tan particular, ¿no? Dentro del sistema pero marginal, es que puede observar de cerca el sistema y puede hacer todas estas todas esas críticas mucho más precisas que las de Martín Fierro, ¿no? Y el tercer elemento que es importante en estas dos vidas que se entrecruzan es el momento de reconocimiento. Martín Fierro, después de escuchar a Cruz, después de escuchar la historia de vida de Cruz, dice, ya veo que somos dos astillas del mismo palo, que es una frase que también van a retomar tanto Martín Estrada como Borges. Y ese momento de reconocimiento también es central porque justamente sella por un lado el como sella el momento en el que el poema se desestabiliza. ¿Por qué? El poema es una ficción enunciativa en la que Martín Fierro dice aquí me pongo a cantar, ¿no? Entonces uno asume que todo lo que va a cantar refiere a un pasado. Cuando aparece Cruz se desestabiliza esa ficción enunciativa porque Cruz ¿en dónde, en qué momento está cantando? Se presenta si estaban luchando, ¿se entiende? Hay como un momento de pasaje de los tiempos. Y esa desestabilización, o sea, la aparición de Cruz y el relevo de Cruz, lo que hace es que el poema abandone ese momento inicial de aquí me pongo a cantar y siga la acción a partir del encuentro con Cruz. Por eso se dice que se desestabiliza la ficción enunciativa, las condiciones en las que supuestamente estaba cantando Martín Fierro. Entonces, se reconocen y deciden irse juntos del otro lado de la frontera. Y ahí cierra, rompe la guitarra, aparece un tercer narrador que no sabemos de dónde apareció, y que cuenta que Martín Fierro rompe la guitarra y se van los dos del otro lado de la frontera y así cierra la ida. Así termina el gaucho Martín Fierro. Bien. Entonces, ¿qué nos encontramos? Esto es Martín Fierro. ¿Qué nos encontramos en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz? Lo primero que habría que decir es que para cuando escribe Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges ya había escrito el sur y el fin. O sea, otras reescrituras que tienen que ver con sobre todo el fin, es un nuevo final para Martín Fierro, y el sur tiene mucho que ver con ese mundo de gauchos y de duelos. Es decir que Borges, y bueno, ya había escrito por supuesto todos los ensayos que señalamos antes, es decir que Borges tiene ideas muy precisas sobre qué quiere, qué piensa de la gauchesca y qué piensa del poema. Es decir, que lo que vamos a encontrar en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz es una reescritura ficcional de Martín Fierro, pero al mismo tiempo una reflexión crítica sobre el género biográfico y sobre el poema, sobre Martín Fierro y sobre el género. Y eso es central, o sea, hay algo muy interesante en Borges y por eso supongo que lo retomamos tanto y lo retoman los críticos argentinos y no solo los argentinos sino de otras partes del mundo que tiene que ver con cómo en su ficción él pone en escritura ideas críticas y viceversa, crítica y ficción están todo el tiempo entrelazadas y dialogando mutuamente. Entonces nosotros siempre nos preguntamos por los procedimientos, por cómo estos textos, por qué estos textos son importantes, por qué son lo que son o tienen la importancia que tienen o cómo hacen para generar los efectos que generan y podríamos decir que acá hay yo diría dos procedimientos centrales en relación con esta reflexión crítica sobre el género y sobre el poema. Uno es el uso del género biográfico, el uso ficcional del género biográfico, es decir, usar un género que no es propio de la ficción para hacer ficción y en ese uso incluso definir el género biográfico y por otro lado un duelo con la tradición, duelo en el sentido de duelo cauchesco, duelo a cuchillo con la tradición, ahora vamos a ver por los movimientos que hace el texto. Entonces, respecto del uso del género biográfico, ustedes ven que se anuncia desde el título, porque el primer gesto de reescritura de Borges va a ser justamente inventarle a Cruz un nombre que no tiene, aparece solo como Cruz en el poema, y una fecha de nacimiento, porque sabemos, de hecho, Borges dilucida cuando muere por el hiato que existe entre la ida y la vuelta, pero no sabemos cuándo nace, que esa es una fecha que inventa Borges, ¿no? Entonces, la convención del género biográfico que es fechar, nombrar y fechar, es ficcionalizada, es utilizada para hacer ficción. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ese recurso que aparece ya en el título, en el título del cuento, que no parece un título de cuento, ¿no? Va a ser reforzada y desplegada a lo largo del cuento, ¿no? Todo el tiempo se está fechando en ese cuento. Se cuenta, ¿no? Como, en qué guerras participó primero el padre de Cruz, después Cruz, cuando va a la ciudad, se fecha y se sitúa, ¿no? Que es algo muy propio del género biográfico. Situar y fechar. Y por otro lado, otra cosa que va a parecer muy fuerte es el tono, digamos. Hacer de lado la gauchesca, hacerla de lado, y incorporar un tono y un lenguaje propio de la biografía, ¿no? Que después se va a ir entremezclando, quizás, con un lenguaje más filosófico, si se quiere, pero justamente hay tanta preocupación por la fecha y la data que, digamos, el dato, que, de nuevo, reemite al género biográfico en su vocabulario también, ¿no? En la lengua, eso es lo que me interesa. Y esta es otra forma de, ¿no? Reescribir, como, de nuevo, ¿no? Que siempre es como una provocación, porque reescribir el Martín Fierro desde una, digamos, desde algo que es, desde un género que funciona absolutamente por fuera de ese género que a esa altura es considerado intocable, esencial, ¿no? Que es la poesía gauchesca. A su vez, al principio del cuento va a ofrecer una definición sobre lo que él entiende sobre como el género biográfico, ¿no? Que puede ser usada para pensar las biografías, ¿no? No solo, digamos, por fuera del cuento y por fuera de la ficción, dice Borges, ¿no? Mi propósito no es repetir su historia, ¿no? La historia de Cruz. De los días y noches que la componen solo me interesa una noche. Del resto no me referiré sino a lo indispensable para que esa noche se entienda, ¿no? Entonces, de nuevo, recortar, hay un doble movimiento, una definición sobre lo que es el género biográfico que puede, de nuevo, es Sarmiento escribiendo sobre Facundo, ¿no? No voy a contar toda la vida de Facundo, voy a contar lo que a mí me interesa de Facundo para decir lo que yo quiero, ¿no? Hay una definición sobre el género biográfico que funciona muy bien y por otro lado hay un modo, un abordaje del poema estratégico, ¿no? Para repensarlo, para repensar esa tradición que acompaña la definición genérica. Eso es Borges, ¿no? Ese cruce. Por otro lado, decía, ¿no? El segundo gran procedimiento que va a tener el poema, el poema, el cuento, es lo que yo llamo, ¿no? El duelo con la tradición. ¿Por qué un duelo con la tradición? Porque todo el tiempo lo que me parece que está haciendo Borges es mostrando y retaseando, ¿no? Retasea todo el tiempo, no es un texto que sobrescribe, sino que retasea, evita escenas, evita la referencia directa al poema, ¿no? Y produce efectos de extrañamiento todo el tiempo, ¿no? Para, yo lo veo como una especie de duelo a cuchillo, ¿no? Como atacar el poema y retirarse, ¿no? Y avanzar y volver, avanzar y volver. Y al mismo tiempo es una lectura muy precisa del poema y de lo que la poca información que el poema da sobre Cruz, ¿no? Eso también pasa. Por eso digo, es como un duelo a cuchillo de ser preciso, dar una estocada y volver. Y este efecto, decía, ¿no? El duelo con la tradición. Entonces, el duelo con la tradición se da, en primer lugar, a partir de un efecto de extrañamiento que se da por el uso del género biográfico y por otro lado por la remisión a la biblioteca occidental. El cuento se ha encabezado con un epígrafe de Yeats, ¿no? Un escritor irlandés, otro país periférico que tiene una relación irreverente según Borges con la literatura occidental, el encarno occidental. Pero de nuevo, ese epígrafe de Yeats en inglés, citado en inglés, es al mismo tiempo una provocación. ¿Por qué? Porque se va a reescribir el poema más argentino de lo argentino y la forma de empezar a reescribirlo es a partir de una cita de un poeta irlandés. Es de nuevo una provocación esa idea esencialista del nacionalismo literario. Y que se acompaña justamente con las referencias irónicas que van a aparecer en el cuento sobre cómo ha sido leído este poema. Él va a decir un poquito más adelante ¿no? No tengo acá, se me fue la cita. Justamente se va a... Ah, acá, perdón. Acá está. Va a decir quienes han comentado y son muchos la historia de Tadeo Isidoro destacan el influjo de la llanura sobre su formación pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Faraná y en las cuchillas orientales. Nuevamente, ¿no? Hay millones de gauchos como cruz y sin embargo no son cruz eso es lo que está diciendo Borges, ¿no? Y justamente lo que está tratando de desarmar es esa idea de que la gauchesca es una derivación natural de cómo hablan los gauchos. Entonces el extrañamiento a partir de la biblioteca occidental la ironía la referencia irónica y al mismo tiempo en ese epígrafe de Yitz también hay una propuesta de lectura sobre el cuento ¿no? Porque la cita de Yitz dice estoy mirando la cara que tenía antes de que el mundo fuera creado ¿no? Estoy mirando la cara que tenía antes del mundo que fuera creado y es de nuevo nuevamente la historia la idea remite a la idea de un hombre que se encuentra con su destino ¿no? Que es lo que le va a pasar a Cruz básicamente. Bien esto por un lado entonces el extrañamiento a partir de la biblioteca extranjera y la ironía por otro lado otro elemento central de este duelo con la tradición va a ser guardar la referencia intertextual ¿no? no aparece Martín digamos no se dice que cruz es cruz ¿no? Al revés se reserva todo lo posible la referencia intertextual o la referencia directa al poema hasta el final que nombra Martín Fierro y eso también es una decisión de escritura ¿no? Y por el contrario lejos de replicar el poema digamos de contar en prosa por ejemplo que es algo que podría ser perfectamente Borges en vez de contar en prosa lo que cuenta cruz en el poema llena los hiatos ¿no? llena los espacios que cruz no cuenta en Martín Fierro ¿no? Esa es parte de ese duelo que Borges establece con Martín Fierro entonces va a contar cuenta cuando va a la ciudad le inventa todo lo que no dice el poema básicamente ¿no? inventa todo lo que no dice el poema dice su vida tiene muchos hiatos ¿no? que es cierto en lo que cuenta el poema y él va a rellenarlos a su modo y en esos hiatos que rellena justamente va a inventar la motivación del protagonista ¿por qué? porque va a agregar una escena en la que Cruz es atrapado por una partida ¿no? justamente porque no hay un Cruz que venga a rescatarlo ¿no? como él a Martín Fierro entonces lo sorprenden escucha el grito del chajá lo sorprenden y lo llevan preso y esa escena que inventa Borges es la que justamente genera esa motivación que para que Cruz abandone la partida y se dé vuelta y salga a rescatar a Martín Fierro en el poema ¿no? o sea inventa una motivación para lo que hace el personaje en el poema originalmente cuando inventa la motivación lo que va a generar también es que se va a resignificar ese momento de reconocimiento entonces ese ya veo que somos dos astillas del mismo palo que dice Fierro se convierte en un momento de podríamos decir anagnórisis ¿no? en el sentido de la tragedia clásica un momento en el que el hombre el momento de anagnórisis en la tragedia es el momento en el que el hombre comprende su destino trágico ¿no? comprende quién es y que está atado a la voluntad del destino y eso es lo que le pasa a Cruz ¿no? el grito del chajá ¿no? que ese grito que remite a parte de su recuerdo cuando fue atrapado es el momento en el que él descubre que es como Martín Fierro que su espejo es Martín Fierro se ve en la vida de otro hombre y que en realidad es un punto en la vida de otro hombre que es lo que es Cruz en el poema ¿no? Martín Fierro cuenta canta durante cantos y cantos y cantos y aparece Cruz justamente cumpliendo una función central y puntual en el poema que es producir la partida de Fierro al otro lado de la frontera y eso es un poco lo que trabaja desde otro lado Borges ¿no? y eso es el epígrafe de Yitz ese momento en el que un hombre se descubre quién es ¿no? y eso es lo que descubre Tadeo Isidoro en el cuento ese es el momento que le interesa narrar a Borges por eso habla de ahí Hila ¿no? el interés ficcional el interés narrativo de él que es contar ese momento con su idea crítica sobre el género biográfico digo así cierra todo y por último ¿no? me parece que también otra cosa que es central yo decía ya había escrito el fin ya había escrito el sur para esta altura Borges otra cosa que me parece central ya había escrito Ruinas Circulares en este libro es cuando se publica también el Aleph es un texto que como todos sus textos remiten a su propia obra y a sus propias preocupaciones ¿no? a las propias preocupaciones de Borges entonces lo que aparece en biografía de Tadeo Isidoro Cruz no es solo una reescritura de Martín Fierro sino es la idea de una vida que nace de otra ficción ¿no? una ficción que nace de otra ficción que es Pierre Menard autor de Quijote pero también es Ruinas Circulares ¿no? un hombre que piensa otro hombre también es un punto que resume todos los puntos del universo que condensa todos los puntos del universo como el Aleph ¿no? un hombre que puede ver su destino en un momento una vida que representa toda su vida ¿no? también como el milagro secreto ¿no? y también es una literatura una literatura de las orillas ¿no? una literatura centrada en estos gauchos matereros que no son el canto épico no son los héroes épicos sino que son hombres que matan ¿no? y que sufren y que viven en las orillas de la ciudad eso es lo que ese es el mito de los orilleros y los cuchilleros de Borges que cuenta una y otra vez en sus relatos entonces hasta acá biografías de Tadez y Doro Cruz vamos entonces a Martínez Estrada que quizás quizás están más familiarizados familiarizadas con Borges que con Martínez Estrada porque Martínez Estrada fue un crítico muy importante argentino que antes de escribir este texto que se llama Muerte y Transfiguración de Martín Fierro escribió otro que fue muy importante en su momento que se llamó Radiografía de la Pampa que es muchas veces opaca justamente este texto de Martín Fierro yo les voy a les voy a subir al campus una nota que escribió Patricio Lennart sobre la reedición de 2005 de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro porque me parece que está muy bien digo también para que ustedes vean cómo funciona cómo puede funcionar una buena reseña de un libro para situar al libro más allá del fragmentito que nosotros que nosotros estoy quedando sin luz no sé si que nosotros que nosotros que nosotros me estoy quemando ahora ahí va ahí va mejor que nosotros vamos a leer relacionado con Cruz dice Patricio Lennart les leo una cita nada más como para que tengan una noción de por dónde va el texto de él en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro Ezequiel Martínez Estrada construye la que tal vez sea la única utopía intelectual que en la Argentina vio la luz en el siglo pasado la de decir todo lo que se pueda decir de un texto clásico la de acometer una lectura total de la obra de Hernández que su primera edición realizada en México en 1948 por la editorial Fondo de Cultura Económica haya incluido en uno de sus dos volúmenes el texto completo del poema simboliza hasta qué punto el tour de force de Martínez Estrada fue el de persistir en apropiárselo una empresa megalómana que en sus más de 800 páginas lleva a cabo una reescritura del texto que se suma a las que Borges realizó en sus cuentos pocas veces un ejercicio crítico ha alcanzado en la literatura argentina una autonomía estética semejante con respecto a su objeto entonces parte de la transfiguración de Martín Fierro son dos tomos originalmente eran dos tomos son como dice Lennart originalmente 800 páginas y lo que va a hacer es tratar de atacar de todos abordar o atacar críticamente de todas las formas imaginables posibles el Martín Fierro y en ese análisis recontra recontrésima exhaustiva del poema lo que va a empezar a pasar es que Martín Fierro va a empezar a reescribir el poema reescribir críticamente es como un ejercicio extremo de imaginación crítica y eso es un poco lo que nos interesa retomar en la clase podríamos decir incluso que fagocita el texto se come al texto al poema y lo incorpora incluso en cómo lo cita ahora vamos a ver un poquito y una de las cosas que va a va a hacer Martín Fierro Martín Fierro Martínez Estrada es justamente plantear una serie de ideas que son muy importantes a cómo fue leído el poema después una es por ejemplo la idea de que el poema se come al autor que no existe la figura de autor Martínez Estrada es uno de los primeros que nota esa idea no porque le interese convertirlo en una épica como a Lugones difuminarlo sino justamente porque él lo que dice es que Hernández es un un autor sin obra él lo llama como un escritor ignorante y que justamente por eso pasa en parte la eficacia del poema porque esa carencia de modelos que tenían por ejemplo Sarmiento uno ve Facundo es para todos los epígrafes la biblioteca europea Hernández no ostentaba su biblioteca y Martínez Estrada dice que tampoco la tenía y lo que dice Martínez Estrada es que justamente esa carencia de biblioteca de modelos hace que el poema sea auténticamente argentino lo convierte esa carencia en una virtud que suma a toda la experiencia de José Hernández en el campo dice bueno fue el único que fue realmente capaz de ver de entender la psicología del paisano dice y de pensar una lengua y digamos de registrar esa lengua o trabajar con esa lengua auténticamente argentina de cómo se habla en el campo cómo habla digamos una figura realmente popular como el gaucho no la ciudad entonces a Martínez Estrada justamente lo que le va a interesar de José Hernández y de Martín Fierro es esta idea de que el Martín Fierro es un levantamiento contra la ciudad contra estamos todavía en una unidad sobre los bárbaros entonces es el levantamiento de los bárbaros contra la ciudad viene a impugnar lo que la ciudad ya no lo que la ciudad irradia de civilización sobre el campo como plantea Facundo sino cómo la ciudad pervierte al campo pervierte a la barbarie es la ciudad la verdadera bárbara eso es lo que está diciendo Martínez Estrada en su lectura de Martín Fierro es la que pervierte al gaucho y lo convierte en matrero que es algo que está en el poema por otro lado por eso le interesa a Martínez Estrada leerlo y por otro lado Martínez Estrada va a ser el primero que note justamente va a ser una de las obsesiones del libro la diferencia entre la ida y la vuelta que lo va a interpretar de determinadas maneras después va a ser interpretada por ejemplo por Ludmer en otra clave pero es el primero que nota esto va a desarmar esa unidad que se había armado en relación con el poema críticamente y lo que va a marcar todo el tiempo es que en realidad como el verdadero núcleo Martín Fierro está en la ida es ahí donde está el gaucho sublevado Martín Fierro es una sublevación contra la ciudad y lo que dice es que la vuelta es Martín Fierro está entregado ya no quiere luchar eso es parte de como su planteo general y en este planteo entre la ida y la vuelta Cruz es una figura central tanto digo lo da la lo da la estructura del poema y lo va a retomar Martín Estrada y lo va a explotar de esa manera Martín Estrada dice Martín Estrada Martín Fierro en la vuelta es un hombre vencido no piensa ya en rebelarse sino en entregarse y eso justamente tiene que ver con la aparición del personaje de Cruz ¿por qué? porque dice Martín Estrada que en el gesto de cederle la palabra Cruz es el momento en el que Martín Fierro deja de ser ese mito cerrado ese hombre solo que se entrega a su destino gaucho y se convierte en otra cosa digamos es un hombre que quiere ser acompañado que huye al desierto y sufre la muerte del amigo y por eso decía regresar digo se convierte en otra cosa eso es lo que dice ¿no? plantea Martín Estrada entonces ¿qué va a leer Martín Estrada en relación con Cruz ¿no? él va a decir Cruz no es el doble ¿no? no es el doble de Martín Fierro es el reverso es el doble en el sentido de catarsis ¿no? de la sombra de Martín Fierro son dos caras de la misma moneda y esto lo podemos ver digamos estas son las cosas que lee maravillosamente Martín Estrada que es muy eficaz en este tipo de lecturas lo primero que va a leer es el nombre ¿no? piensen de nuevo dos gestos de reescritura en relación con el poema Borges inventa un nombre en el contexto del género biográfico y Martín Estrada lo que denota justamente es que Cruz se llama Cruz como firman los como firman los letrados dice los analfabetos dice Martín Estrada ¿no? y al mismo tiempo esa Cruz que es un 10 también es el canto 10 es el revés de la moneda eso ya da cuenta indicaría ¿no? justamente esta naturaleza traidora del personaje de Cruz por otro lado también va a marcar a partir de esa lectura que ya no es el doble de Martín Fierro sino que es el reverso la contracara o ya no es el espejo sino que es la contracara ¿no? Martín Estrada va a empezar a leer todo el tiempo en ese sentido lo que se diferencian lo que diferencia a Cruz de Martín Fierro ¿no? entonces por ejemplo va a leer dice bueno como cantor Cruz tiene opiniones mucho más atrevidas y mundanas habla donde Martín Fierro hubiera callado por ejemplo cuenta todas las intimidades de la de la infidelidad de su mujer ¿no? algo que Martín Fierro como es un mito nunca hubiese contado ¿no? cuenta las intimidades de Alcoba y cuenta también la corrupción de los políticos otra cosa que Martín Fierro narra pero narra mucho más sosegadamente que que Cruz podríamos decir Cruz cuenta el chiquitaje ¿no? el chusmerío y el chiquitaje mientras que Martín Fierro ¿no? reflexiona sobre el mundo y el destino gaucho esta es la construcción que hace Martín Estrada por supuesto que puede ser discutible pero es bastante convincente yo siempre pongo el ejemplo ¿no? que Martín Fierro cuando empieza a cantar ¿no? el cantor siempre habla de sus atributos de cantor cuando empieza a cantar a Martín Fierro le emanan las las coplas como agua de manantial y a Cruz le emanan ovejas ¿no? ese es ese tono que percibe todo el tiempo Martín Estrada es reinterpretado en esa clave en la clave del cantor mundano ¿no? más humorístico que Martín Fierro y dice como matrero esto es como cantor como matrero es un ladrón se junta con otros para delinquir no como Martín Fierro que va a merced de su destino y mata por honor de hecho ¿no? dice Cruz cuando Martín Estrada cuando Cruz tiene que matar no discrimina entre el bien y el mal muchas veces incluso termina matando a la víctima o a quien no es culpable mientras que Martín Fierro siempre mata por honor ¿no? los duelos a cuchillo siempre mata cuando es agraviado y esto es lo que lo lleva a decir a Martín Estrada ¿no? se ha confundido a dos tipos de hombre en un tipo semejante de gaucho ¿no? son opuestos complementarios justamente esto le interesa marcar a Martín Estrada toda esta diferencia para reforzar esta idea de que el Martín Fierro es una figura mítica que tiene su contrapartida ¿no? en esta versión humanizada ¿no? más pedestre de Cruz ¿no? que solo refuerza por contrapartida justamente por contraste la imagen mítica de Fierro entonces ¿no? esto es como yo voy rápido perdón pero porque veo aparte como vas cureciendo en mi ventana y me imagino que ya me pasé de nuevo de tiempo en todo caso ustedes frenan se toman un café y vuelven si los aburro mucho o leen el PowerPoint no hay problema entonces ¿no? podremos pensar ¿no? volviendo a justamente cómo abordan los abordajes y los modos de reescribir este clásico el poema nacional ¿no? podríamos decir que en el caso de Borges hay un duelo ¿no? un duelo con la tradición en el que los movimientos centrales son el hiato y el escarceo ¿no? no contar reservarse la referencia ¿no? la referencia directa por otro lado es otro gesto de reescritura es que nombra nombra a Cruz desde el comienzo ¿no? y lo convierte en un personaje le intenta dar carnadura ficcional a un personaje que aparece más desdibujado muy en segundo plano en el poema esto lo hace en parte para justamente construir ese momento de anagnórisis de reconocimiento de uno en otro ¿no? le da en este sentido una dimensión ontológica al cuento ¿no? ya no se trata sobre un gaucho matrero sino sobre un hombre en medio de la pampa que descubre su destino que eso es parte de de lo que puede emanarse del poema original y en este sentido ¿no? toda esta reescritura lo que hace es un movimiento de la ficción a la crítica y de la crítica a la ficción podríamos decir es decir se escribe un cuento para decir un montón de cosas que ya se habían dicho y que se quieren seguir diciendo sobre sus ideas críticas del poema ¿no? todo esto está pasando me parece en las cinco páginas que escribe Borges sobre la vida de Cruz por otro lado en Martínez Estrada lo que vamos a ver es desde el punto de vista de la escritura un movimiento inverso ¿no? hay una sobre escritura al punto de fagocitar el poema se incorpora el poema si ustedes ven Martínez Estrada ni siquiera cita el poema ¿no? no empieza ni termina la cita no cita en párrafo aparte sino que él va comiéndose al poema e integrándolo en los párrafos que él va escribiendo ¿no? entonces la reescritura la reescritura al punto de actuar como un fiscal del texto dice ¿por qué dice esto Cruz? ¿por qué no dijo esto? ¿por qué no? incluso se está tan metido adentro del poema que incluso empieza a cuestionar cómo actúan los personajes adentro del poema y también tensa la lectura del poema al extremo ¿no? entonces dice no sé por ejemplo Cruz es un traidor porque abandona a su hijo ¿por qué no dice que tiene un hijo? ¿no? recién lo va a decir al final cuando estaba a punto de morir digamos siete años después y no tiene en cuenta en ese contraste digamos en su contraposición argumentativa o elige no decirlo que Martín Fierro también de alguna manera abandona a sus hijos ¿no? con quienes se reencuentra en la vuelta entonces en algún punto en la propia en el propio ritmo argumentativo y en la propia en propio como ensañamiento argumentativo de Martínez Estrada está también la eficacia argumentativa de ese texto ¿no? y cómo tensiona esa leer hasta el mínimo detalle del poema no actúa por hiato eso es lo que quiero decir ni se retrae como hace Borges digo leerlo justo y leer en el huequito que no dijo Hernández al revés sobrescribe amplifica tensiona cuestiona ¿no? por otro lado en oposición a Borges también va a reforzar digamos en vez de nombrar a Cruz va a reforzar su carácter anónimo ¿no? y en vez de plantear una relación especular va a proponer una relación de contrapeso de positiva complementaria ¿no? por otro lado ¿no? lo que se va a reforzar en este contrapeso es justamente la historia íntima del héroe ¿no? la idea de de que Cruz cuenta la intimidad que Martín Fierro no puede contar porque es un mito es esta idea ¿no? en algún punto él dice son parte de lo mismo porque uno cuenta ¿no? lo pedestre y lo íntimo mientras que Martín Fierro cuenta el mito y el honor ¿no? y en este sentido también podríamos decir que es el movimiento inverso ¿por qué? porque a partir desde el lugar crítico le está escribiendo un ensayo ¿no? no está diciendo que escribe ficción ni nada por el estilo hace permanentemente un ejercicio de imaginación crítica ¿no? todo el tiempo imagina qué puede haber pensado Cruz ¿no? hasta en ese nivel ¿no? que hay un ejercicio de imaginación sin duda como para que veamos ¿no? estos ataques estos diferentes abordajes entonces en base a todo esto que vimos en relación con Borges con Martínez Estrada ¿no? y la relación que plantean con el poema que hay muchas otras esto es lo que quiero decir hay muchísimas reescrituras eso voy a tratar de retomarlo la clase que viene con las devoluciones lo que les pido es que lean el cuento yo lo voy a subir también con la clase el cuento El amor de Martín Cohen y piensen ¿no? elijan cuáles son los principales procedimientos de reescritura del cuento ¿no? y escriban un párrafo sobre eso elijan los principales procedimientos de reescritura la pregunta sería ¿cómo Martín Cohen reescribe Martín Fierro? ¿no? elijan un procedimiento esto en base a los apuntes y las correcciones que hice la vez pasada en relación con la refalosa ¿no? y escriban un párrafo o dos si quieren sobre que no exceda las 250 palabras para argumentar su respuesta así que bueno hasta acá llegamos espero no haberme pasado mucho de tiempo yo no tengo acá el reloj pero bueno y nos vemos la semana que viene en vivo yo después voy a colgar las indicaciones así así hacemos la evolución del ejercicio bueno hasta la semana que viene hasta la semana que viene ya